El video inédito de Yelao tras la pelea con Virus, donde no recordaba nada. No me acuerdo. ¿Me acuerdas usted en Raúl? Sí, tranquilo, tranquilo, no digas eso, no importa, la cámara te lee lo dado, no te preocupes. ¿Todo bueno? ¿Todo de fruta madre? Sí, pegaste bien. En los últimos días se comenzó a viralizar un fragmento de un video publicado por Ibai Llanos en su canal de YouTube, titulado como el documental de la velada del año 4, evento que organizó el streamer en el mítico Estadio Bernabéu. Fue en el marco de dicha publicación que se incorporaron imágenes inéditas de lo que fue la jornada en cuestión, develando el momento exacto en donde el influencer chileno manifestó no recordar nada de lo que había pasado en su combate contra Virus, que terminó en victoria del español. El registro mencionado se condice con las palabras efectuadas por el propio Maravilla Martínez y Yelao, quienes contaron que luego de lo que fue el duro golpe conectado por Virus, que hizo caer al nacido en Chile, este continuó peleando como si fuera un piloto automático, sin poder recordar nada de lo que ocurrió en los minutos posteriores. Estoy bien, no me voy a ganar la cara, nada más que con un mini moretón y la pata y me la doblé, no sé en qué momento porque en el segundo round como que me fui, estaba como inconsciente peleando, de repente me recuperé y me acuerdo como que toqué el guante de Víctor, de ahí como que pasaron unos segundos y se acabó la pelea y no entendía nada. En ese contexto ahora se viralizaron las imágenes compartidas por Ibai, en donde se ve qué fue lo que pasó desde otras perspectivas durante la pelea y segundos después del combate. Cuando se volvió, se hubiera visto hätte. ¿Tranquilo? No, no me acuerdo de nada Despargamos, no pasa nada Ahora, viajate, pecho en alto No me acuerdo de nada Tranquilo ¿Qué te pasa, hijo? ¿Ah? ¿Qué te he pagado? ¿Tú bueno? ¿Soy en movimiento? No me acuerdo ¿A cuantelos te ramos? Sí, tranquilo, tranquilo No digas eso, no importa La cámara te lee lo largo No te preocupes ¿Todo bueno? ¿Todo de frito a madre? Sí, pegaste bien Pegaste unas cuantas muy buenas Pero te faltó ritmo, actividad Te faltó estar despiente No pasa nada Pero lógico No sé qué momento No me acuerdo de nada ¿Qué te pregunto? No digas eso Yo digo que todo el día El 15 fue lo bueno que le da Es que, dice Tengo que perder Te superó con un mejor rival Y a la mierda No me acuerdo No me acuerdo de nada ¿Qué malo me comí? ¿Dónde rechazas? ¿Pero seguir? ¿Aguanté? ¿Pelé bien? ¿Soy? Sí Falta nomás de meter una manito Pero son cosas de una pelea Él iba a aguantar el coca En el tiempo ¡Bien! 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 ¡Bien!